Hoy estamos en la sección de emprendimiento social, como todos los miércoles, con Pepe Navarro, que hoy tiene un invitado a larga distancia, Pepe, ¿sí? ¿Cómo estás? Muy bien, Arnoldo, ¿cómo estás tú? Bien también, gracias. Pues aquí, hoy tratamos de cambiar un poco la dinámica, y pues bueno... Hay que innovar. Hay que innovarse, hay que hacer cosas diferentes. Entonces, hoy invitamos vía streaming aquí a Juan del Cerro, que es un emprendedor social, ya había estado aquí por León. Bueno, platicamos con él, ¿qué será? Empezábamos esta sección, ¿no? Sí, yo creo que hace como un... yo creo que ya va para un año, más o menos. Entonces, pues le dijimos... ¿Mande? Fue antes incluso de que empezaras con la sección. Sí, fue antes, sí, sí, ya fue un año. ¿Y ya está la línea telefónica? ¿Ya tenemos a Juan ahí? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Sí, no lo escuchamos, ¿eh? Bueno, nos avisan cuando esté listo. Entonces, platícanos un poco quién es Juan del Cerro. Juan del Cerro es un emprendedor social que ya había trabajado en otras empresas como Un Techo por Mi País, que es una ONG que se dedica a construir casas para gente vulnerable. ¿Es esto que empezó en Chile y que ha venido extendiéndose por América Latina? Así es. ¿Tenían aquí actividades en León? En León, sí, sí, sí tenían actividades. Entonces, él empezó en Guadalajara, si no me equivoco. Él empezó en Guadalajara. Entonces, todo esto enfocado a lo social, ¿no? A empresas con impacto social. Entonces, de esto, pues, a su experiencia de estar tanto tiempo lidereando aquí en México, buscando recursos, como él mismo lo comenta. Entonces, creó una que se llama Disruptivo TV, que es una serie de podcasts que están en iTunes, donde tú puedes, más bien, donde él entrevista a emprendedores de diversos temas, pero enfocado más en emprendimiento social. ¿Lo tenemos ya? Sí. A ver. ¿Todavía no? No. No estábamos a conectarlo. Y, aparte de esto, también, él es el responsable de Social Lab México, que es una, digamos, una como tipo de startup que se encarga de enlazar y vincular emprendimientos sociales con el ecosistema. O sea, ya tiene bastante experiencia. Algo más sustentable. Sí, algo más sustentable, ¿no? Pero siempre con el punto de impacto social. ¿Y de qué vamos a hablar hoy con él? Hoy vamos a hablar, pues, principalmente de cómo está el emprendimiento social en México, cuál es su punto de vista, debido a que él tiene acceso a todos los eventos, se mueve, ¿no? Es su core business estar en los eventos, en entrevistas, tener acercamiento con los emprendedores sociales de México que están trufando en el extranjero, ¿no? Por ahí acaba de hacer una entrevista con el de Échale a tu Casa, el de Échale a tu Casa, que es otro proyecto social. ¿Cómo se llama? Échale a tu Casa. Échale a tu Casa. Échale a tu Casa. Está muy bueno ese proyecto y es de mexicanos. ¿Y ahí se trata de mejorar la vivienda? Mejorar la vivienda. Sí, es más que nada un, ¿cómo se llama? Un tema de que colaborativo entre que todos pueden construir su vivienda, ¿no? Te dan un crédito, pero accesible, pero tú tienes que buscar quién te ayuda a construir la casa. O sea, el trabajador, el quien va a hacerlo, ¿tú lo consigues? Así es. Que puede ser alguien de tu propia familia. Tus vecinos. La idea es que sean construir viviendas colaborativas, ¿no? Donde tú nada más, digamos, tú pagues a alguien. O a veces no tienes ni para pagar. Entonces, juntes a alguien un esquema entre varias personas. ¿Ya listo? Ya. Ya escuché algo, ¿sí? Hola, chicos, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Nos costó trabajo enlazarte, pero ya estás aquí. Sí, me voy a cambiar de la computadora al teléfono, pero ya estoy. Pepe, aquí estabas tratando de hacer malabares para platicarnos de qué nos ibas a platicar. Pero qué bueno que ya estás con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Además, yo los escuchaba. Ya vi que Pepe iba contando mi historia más o menos bien. Así que todo bien, todo bien. Qué gusto estar por acá. Gracias, Juan. ¿En qué proyectos nuevos estás en este momento? Pues, miren, como justamente está platicando Pepe, yo actualmente estoy dirigiendo dos proyectos diferentes. Soy director de Social Lab México, que es una organización que justamente ahorita están platicando ustedes del techo. Social Lab es un spin-off del techo que se dedica a detectar y apoyar a la creación de nuevas empresas sociales. Lo hacemos a través de desafíos de innovación. Justamente ahorita tenemos un desafío abierto. Hasta el domingo está abierta la convocatoria, entonces todavía están a tiempo de participar. Ahorita sí quieren les doy los datos de la convocatoria. Y entonces lo que hacemos nosotros es que una vez que encontramos a los mejores emprendedores a través de estas convocatorias, les damos capital semilla y nos metemos a un programa de aceleración en el que ayudamos a convertir estas ideas en empresas sociales. Entonces les ayudamos con todo el proceso y todo el trabajo que necesita un emprendedor que está empezando. Juan, ¿esta convocatoria es abierta para todo público? ¿En cualquier parte del país pueden ingresar a la convocatoria? ¿O qué características debe de tener quien quiera pertenecer a la convocatoria, quien quiera entrar? Es completamente abierta a todo el público. No se necesita, digamos, requisitos personales. No hay ninguno. De cualquier parte del país puedes participar. Obviamente, bueno, no obviamente, pero vale recalcar que si queda seleccionado ganador, el proceso es en la Ciudad de México y cada emprendedor tiene que cubrir sus propios gastos para participar en el programa. Nosotros estamos haciendo en conjunto con Macisa Lab, que es una incubadora corporativa de la empresa Macisa, con quien estamos trabajando y tienen ellos un muy buen programa de aceleración desarrollado con el que vamos a trabajar con estos emprendedores. Entonces puedes participar de cualquier lugar del país, eso no es ningún problema. Lo único, de hecho, incluso puedes participar en otros países también, ¿no? Tenemos gente que está participando desde Chile, Argentina, como Macisa tiene oficinas allá, también está abierta la convocatoria. Lo único, digamos, como el filtro o más bien el enfoque de la convocatoria es que tengan que ser proyectos que tengan un componente de diseño, arquitectura o construcción enfocados a las personas en la base de la pirámide. Entonces, si tú tienes un proyecto o incluso una idea, no tiene que ser todavía un proyecto, que tenga algunos de esos componentes puedes participar en la convocatoria. Oye, Juan, el tema del emprendimiento social está permeando más. O sea, cuando llegas y le planteas a alguien que nunca ha tenido una experiencia de este tipo, que nunca ha tenido tampoco una empresa, ¿no te ven así como raro, como diciendo, no, yo no voy a poder hacer eso, a mí no me interesa, a mí paga el mío un salario y yo me pongo a trabajar? ¿Cómo es la reacción de la gente? Pues mira, es bien interesante esta pregunta porque están pasando varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, yo no sé qué es lo que está sucediendo, que está permeando por todos lados. Quiero creer que lo que yo estoy haciendo tiene algo que ver, pero realmente no soy el único, ¿no? Hay muchas organizaciones y personas que están promoviendo el emprendimiento social. Justo antes de empezar la entrevista, por ejemplo, me llegó un mensaje de mi vecino, con quien hace varios años que no hablo, diciéndome que quiere empezar una empresa social y que quiere ver cómo lo hace. Entonces, de alguna manera, cada vez es más, es algo que está más en el consciente de la gente y que más personas se quiere sumar. Ahora, creo que sí hay de repente personas que no entienden el concepto al 100, ¿no? Pues es algo nuevo. Muchas veces en las pláticas, conferencias que doy, cuando voy a universidades, ¿no? En diferentes programas, pues a la gente a veces se le complica un poco porque la gente oye impacto social y en automático se predispone a pensar que es una fundación, ¿no? O que es ayuda social. Entonces, un poco mi rol es también tratar de ayudar a romper este como prejuicio, romper este como concepto automático y en realidad poder dejar claro que las empresas sociales son empresas, ¿no? Son empresas con modelos de negocio, que son sustentables, que generan utilidades, pero que tienen un enfoque diferente al de una empresa tradicional. Juan, yo sé que por Disruptivo TV andas en todos los eventos que se tratan de emprendimiento social, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo ves tú el emprendimiento social? ¿Ha crecido, se ha mantenido? O sea, digamos no como tal, eventos, sino emprendedores, ¿no? Emprendimientos realmente que generan un impacto. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Se ha mantenido? ¿Cuál es tu perspectiva de esto aquí en México? Pues como justo lo que decía, ¿no, Pepe? O sea, creo que cada vez hay más. O sea, no sé por dónde es que la gente está llegando a esto. Es una sociedad, perdón que te interrumpa, más autogestiva, toma más en sus manos su propio destino. ¿Es algo que puede estar vinculado a eso? Sí, creo que son varios factores. Por un lado, definitivamente creo que las generaciones más jóvenes estamos más preocupadas por lo que está sucediendo. No porque antes no estuvieran preocupados, sino porque ahora tenemos más acceso a la información, por un lado. Y por otro lado, porque también hay problemáticas más serias, ¿no? El calentamiento global no era lo mismo para la generación anterior que lo que es para nosotros. Entonces, esta mezcla hace que esta generación tenga más ganas de generar impacto positivo. Y entonces busca diferentes formas de hacerlo. Y el emprendimiento social es uno, ¿no? El activismo es otro, las fundaciones son otro. Y, bueno, mucha gente, lo que pasa, ¿por qué se está convirtiendo el emprendimiento social tan, en algo tan, entre comillas, digamos, popular? No sé si sea la palabra para describirlo, pero bueno, nos sirve para ahorita. Porque no nada más propone un cambio, sino que también propone algo más allá, ¿no? O sea, propone un modelo de negocio que, pues, mucha de esta gente, mucha de esta generación que quiere generar impacto, bueno, también quiere hacer negocios, ¿no? Lo educaron, nos han educado, los y las han educado a, pues, generar negocios, crear empresas, trabajar para, también, pues, generar un buen patrimonio. Entonces, antes les quedaba corta la idea del trabajo social, pero ahora se pueden mezclar estos elementos. Juan, ya nos diste una introducción aquí a todo lo que haces. Me gustaría saber, ¿cómo empezó Disruptivo, no? Que la gente por acá en el Bajío, que nos escucha, conozca del Disruptivo. ¿Cuál es la idea de Disruptivo y cómo inicia todo esto, no? Sí, claro, pues, ya les platicé un poquito lo que es Social Lab y lo que hacemos. Y el otro proyecto en el que estoy es Disruptivo, justamente, que es un medio, hoy se ha convertido en un medio de promoción de la emprendimiento social y la innovación. Empezó como una iniciativa mucho más, o sea, sin aspiración a convertirse en un medio. Empezó simplemente con la idea de, bueno, una agencia está haciendo una barra de podcast, me invitan a hacer un programa, se nos ocurre hacerlo entrevistando a emprendedores. Y poco a poco empezamos a hacer estas entrevistas, cada semana conocemos a uno o a dos emprendedores nuevos y poco a poco nos damos cuenta que hay un mercado allá afuera de gente que quiere emprender, pero no sabe cómo empezar o que no conoce a estas personas, pero que tiene estas ganas, esta semillita y vemos que, bueno, hay un hueco que hay importante es el de esta transmisión y difusión de contenidos, ¿no? Hay organizaciones de todo tipo que apoyan a emprendedores en todos los niveles, pero nadie está hablando de emprendimiento social en redes sociales, nadie está generando contenido, nadie está entrevistando a los casos de éxito, nadie está dando herramientas como así, tan públicas, tan abiertas. Y poco a poco, entonces, pues fue evolucionando lo que al principio era un podcast que era una especie como de hobby para mí. Se convirtió en un proyecto que me apasiona muchísimo, al que hoy yo creo que le dedico el mismo tiempo que mi trabajo de social art, y que ya tiene una aspiración mucho más grande, ¿no? De hecho, estamos trabajando en varias cosas que nos van a, yo creo, a finales de año posicionar mucho más como un medio, este, pues, bien importante para el nicho de emprendedores sociales, pero también importante para otros segmentos como más grandes, ¿no? Oye, ¿cómo te va de visitas? ¿Cómo te va de escuchas en tu podcast? Pues mira, vamos, hemos crecido mucho, especialmente las últimas, los últimos dos meses, desde enero, algo empezamos a hacer bien, que hemos estado repuntando, desde enero para acá, hemos estado en el top 10 de los podcasts de negocios de iTunes, en español, este, de hecho yo diría que casi todo el mes hemos estado, casi todos estos dos meses hemos estado en el top 5, 2, nivel 2, lugar 2, lugar 3. La página está creciendo, este, ahorita estamos recibiendo como unas 5 mil visits al sitio, el sitio es relativamente nuevo, lo lanzamos finales del año pasado. Yo publicé un libro que tiene 3 mil descargas ya, este, entonces, bueno, pues creo que vamos creciendo en una comunidad que hace 6 meses no existía, ¿no? Porque solamente, pues, acabamos el iPod, el podcast, el iPod, ¿eh? El podcast, este, pero nada más, hoy ya es como toda una plataforma más, las redes sociales están creciendo muchísimo. ¿Y te retroalimentan mucho? ¿La gente te escribe, te habla, te pide, digo, interactúa contigo? Sobre todo en redes sociales, en redes nos escriben un montón, cuando publicamos cosas comentan, a mí me encantaría que, ¿cómo se llama?, que la gente nos escriba más en podcast, de hecho algo que invitamos siempre a la gente es que nos reseñe en iTunes, eso nos ayuda mucho también a llegar a otras personas y a entender lo que a la gente le gusta, pero, por ejemplo, un ejercicio que hicimos sin querer, la semana pasada tuvimos un problema con el sitio y la gente no podía entrar a la sección de convocatorias, porque tenemos una sección de convocatorias y oportunidades laborales para personas en el ecosistema emprendedor. Tuvimos un problema en el servidor y no había pasado ni un día y nos empezaron a llegar a correos y mensajes en Facebook de gente, no te voy a decir que 10 mil, ¿no?, pero varias personas interesadas que no estaban podiendo entrar a esa sección en específico. Entonces, fue una especie como de market test involuntario que a mí me dio mucho, o sea, obviamente no me dio gusto que se caiga el servidor, pero me dio mucho gusto decir, ah, mira, la gente sí está como muy altamente lo que estamos haciendo y eso siempre es bueno, ¿no? Pues muy bien, es la unión de nuevas tecnologías con nuevas ideas, ¿no? Así es, yo creo que aquí lo que estás haciendo, como dice tu programa, Juan, es disruptivando al emprendimiento social, ¿no? Entonces, te encuentran en iTunes, en la sección de podcast, pero también estamos viendo un lugar que se llama Podcastería. Así es. Estás en varias partes con el podcast. Sí, bueno, lo principal, yo les diría es que se metan a disruptivo.tv, esa es la página donde van a encontrar el podcast, tenemos un videoblog que estamos empezando, hacemos entrevista en video, obviamente mucho contenido escrito, columnas, hacemos convocatorias, bueno, promovemos convocatorias y más, o sea, van a encontrar mucha información de la costumbre emprendedor en Disruptivo, especialmente si quieren empezar. Yo creo que algo que nos caracteriza mucho es hablamos de emprendimiento en un lenguaje que es de no expertos para no expertos, ¿no? Yo no me considero un experto en la costumbre emprendedor y no le hablo a la gente que ya está muy metida, le hablo a la gente que apenas está empezando. Entonces, si apenas están empezando Disruptivo, es una gran puerta para entrarle al tema. Además del sitio, obviamente redes sociales, Disruptivo TV, Twitter, Facebook, y obviamente el podcast de Atom como tal, si tienen iTunes, ahí lo pueden encontrar, simplemente nos pueden buscar en Disruptivo Byte Podcastería o Disruptivo solito, y lo mejor es que se suscriban, porque así les llega gratis cada semana el programa a su teléfono o a su computadora, a donde sea. Y ahora, aprovechando lo que mencionabas de Podcastería, justamente Podcastería es el proyecto desde el cual surge Disruptivo, ¿no? Podcastería fue esta iniciativa que surgió hace un par de años que dijo, bueno, creemos una barra de contenidos de interés para las personas en México en formato de podcast, que no se produce tanto podcast en español original. Hay mucho podcast que son como fragmentos de programas de radio, pero no hay podcast original y podcastería es de estos pioneros. Entonces, tienen Disruptivo, tienen programas de música, tienen programas, por ejemplo, de agenda, de eventos, o sea, hay como diferentes contenidos que estoy seguro que además de Disruptivo también les pueden interesar. Muy bien. Juan, una última pregunta antes de que nos vayamos. Ya te escuchamos todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo. diciendo, ¿se puede vivir del emprendimiento social? O sea, yo creo que alguna vez lo comentaste la vez pasada cuando estuviste acá, pero bueno, yo espero que más gente lo escuche. O sea, ¿se puede vivir? O sea, ¿cómo lo, digamos, lo transformas a algo lucrativo y que impacta en la sociedad? O autosustentable, digamos. Autosustentable. Si no llega a ser lucrativo, que creo que ahí caeríamos en la lógica de lo que se trata, pues, de equilibrar. No sé, Juan. Miren, les voy a dar la respuesta corta y la respuesta larga. La respuesta corta, sí, claro que se puede vivir de ser emprendedor social. Ahora, esto está entendido desde la lógica que son empresas sustentables, que tienen que tener un modelo de negocio, que no es ayuda y no es filantropia. Ahora, la respuesta un poquito más larga es, imagínense ustedes, en México existen, en México existen 6 millones de personas que no tienen acceso a luz eléctrica. Esas personas, nadie las está atendiendo. Nadie, o sea, la Comisión Federal de Electricidad, las empresas tradicionales de paneles solares que existen ahora, nadie de esas empresas está atendiendo ese segmento del mercado. Es un segmento del mercado que tiene una necesidad que nadie está trabajando para cubrir. Entonces, si tú creas una empresa social que venda paneles solares, y esto es un caso real, que venda paneles solares a personas de escasos recursos en comunidades rurales, sobre todo a estos 6 millones que nadie está atendiendo hoy, pues, de entrada, punto número uno, no tienes competencia, básicamente, porque nadie está trabajando acá. Y dos, tienes un mercado grandísimo, tienes un mercado con un potencial enorme. De hecho, lo bueno sería que te dieras abasto para satisfacer este mercado. Lo malo es que vas a tener que ir poco a poco y vas a tener mucha más demanda de lo que tú puedes ofrecer. Entonces, si tú me preguntas, viéndolo, quita tú el impacto social, o sea, viéndolo así, tiene todos los elementos para hacer un negocio exitoso. Que es difícil hacer un modelo que puedas venderle paneles solares a personas que no, o sea, que tienen ingresos muy bajos. Claro que es difícil, pero yo no creo que haya ningún emprendimiento social, no social, tradicional, no tradicional, que sea fácil, ¿no? Entonces, con el modelo adecuado y la ejecución adecuada, tienen un potencial increíble porque estamos hablando, sobre todo, de públicos vulnerables a los que hoy nadie está atendiendo. Claro, tu reto sería un producto que fuera accesible y funcional y dos, a lo mejor, un buen plan de crédito, ¿no? El triple impacto, ¿no? Que es lo que le llaman aquí en el emprendimiento social. Bueno, como estas gentes que hace muchos años le vendían muebles a las comunidades rurales y agarraron una camionetita, subieron los muebles, les daban barato y les cobraron abonos antes de que hubiera Electra y antes de que hubiera Coppel, ¿no? Coppel, ¿no? Inventaron un modelo de negocio y resolvieron un problema. Exacto. Y al final del día innovamos siempre y crearon un nuevo producto o crearon una idea diferente, sino quizás es la forma en la que cobras, ¿no? La forma en la que haces que tus clientes pues sigan viniendo cada semana a pagar. O sea, eso es quizás lo que tienes que innovar porque los paroles solares ya existen y las pones ahí están, ¿no? Entonces, no te preocupes en crear un producto nuevo sino un modelo de negocio que permita que estas cosas sean accesibles. Ahí está. Las ideas hay que poner a trabajar la cabeza, ¿no? Ahí están las ideas, ahí están las herramientas. Juan, muchas gracias por tomarte el tiempo. Sé que andas muy ocupado, pero la verdad, muchas gracias. Feliz de platicar por acá. Información muy importante. Juan, gracias por... Los invito, ahora sí, ya que estamos cerrando, los invito, uno, a que nos sigan en redes sociales, estamos en Social Lab, está en Social Lab en X, en Twitter, Facebook, disruptivo, arroba, disruptivo TV, yo también, si quieren platicar directamente conmigo, me pueden encontrar en Twitter como arroba alcerrojuan y los invito a que participen hasta el domingo en la convocatoria de Social Lab, apúntenle, la página es limplay. No, perdón, limplaysocial.macizalab.com Más fácil que entren a nuestras redes sociales y de ahí van a encontrar un link que los redirija, pero bueno, ahí está la página, limplaysocial.macizalab.com Y a través de disruptivo también llegados por ahí. Exacto. Muchas gracias por estar en Zona Franca otra vez, Juan, aquí en la revista La Una. No te pierdas tanto. Muchas gracias por invitarme y por cierto, estuve por ahí en octubre, no fue hace un año, yo sé que ya parece mucho. Sí, yo te decía, hace un año no empezamos todavía aquí Pepe, se le ha hecho muy largo el tiempo, exacto. Bueno, otra vez que vengas te invitamos. nos extrañamos, parece que fue un año, pero no. Exacto. Pronto, pronto vas a venir por acá, Juan. Seguro que sí. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Juan. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pepe, pues muy bien, gracias por el contacto con Juan del Cerro como siempre y nos vemos el miércoles. Nos vemos el próximo miércoles, a ver qué, qué se nos ocurre en la semana. Atarrizamos ahí otras cosas. Sí, así es. Perfecto. El Espacio de Emprendimiento Social con Pepe Navarro. Recuérdanos, tu Twitter, tu Facebook. Es Pepe Navarro MX y mi Facebook es Pepe Navarro. Muy bien. Yo regreso, una pausa. Hasta luego.